El criminólogo Ricardo Sosa es de la idea de que antes del régimen de excepción en las comunidades, las familias vivían sometidas a lo que dijeran los miembros de las estructuras criminales. Pero esa historia cambió y ahora viven en un entorno más tranquilo. Debido a que la población estaba harta de las pandillas, estaba cansada, había un astillo en la población y una desesperanza. Luego de finalizado este primer periodo del régimen de excepción, gran parte de la población que vive en las comunidades pobres, empobrecidas, marginadas y excluidas, tiene esperanza. También dijo que con las incautaciones hechas por las autoridades, han debilitado el accionar de las estructuras criminales, dejándolos sin armas, vehículos y dinero. Eso lo que permitió fue que la pandilla se expandiera y comenzara a lavar dinero producto de sus operaciones criminales. Ahora cuando usted me dice de esas incautaciones es parte de su menú delictivo, de su carta de presentación que es hacer dinero y maximizar sus ganancias lucrativas a través de luto y el dolor a la familia. Con el régimen de excepción no solo ha aumentado la confianza de la gente, sino también la popularidad del presidente y pone por ejemplo la encuesta Mitowski. La encuesta más categórica y contundente es la de la población. Nueve de cada diez personas encuestadas han apoyado las acciones del presidente Bukele. Entre un 91 y 98% han sido los niveles de aceptación en las diferentes encuestas de opinión, de casas, de redes sociales, de radios, de programas políticos. Dijo confiar en que el mal de las pandillas podría ser erradicado si las autoridades siguen utilizando la inteligencia policial como herramienta de combate a estos grupos criminales. William Aguilar, Telenoticia 21.